Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, Nicaragua es el país centroamericano con mayor tasa de incidencia de diabetes. Alrededor del 12% de la población nacional padece esta enfermedad y el promedio de la región es del 8%. El viceministro de Salud, Napoleon Ortega, aseguró que los casos de chikungunya están bajo control. Se han reportado más de 200 casos en el país. Managua y Chinandega son los departamentos más afectados. En internacionales, detuvieron al alcalde de Iguala y a su esposa por el caso de los estudiantes desaparecidos en México. José Luis Abarca y María de Los Ángeles Pineda están acusados de ordenar la desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de otras seis. En deportes, Iker Casillas se convirtió en el jugador con más partidos en la Champions League. El capitán del Real Madrid cumplió 144 encuentros tras jugar en el partido ante el Liverpool. En fama, Christian Bale rechazó interpretar a Steve Jobs. El actor de Batman y Leonardo DiCaprio no quisieron el papel protagónico en la película de la vida del fundador de Apple. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.